Bueno, no tuvo inconvenientes en principio, aunque hubo una de carambola, pero algunos dicen que debió haber ganado Central. Sí, bueno, pero ganó River, eso fue lo que ocurrió, finalmente con Aymar además, que volvió. Sí, después de más de 15 años volvió el payasito Pablo Aymar, pero lo llamativo más allá de que volvió a pisar el monumental después de tantos años, fue el 2 a 0 de River frente a Rosario Central, porque River venía de ese envío anímico de clasificarse a la semifinal de la Copa Libertadores, que hay que decir que juegan el 14 de julio, luego de la Copa América, y ahí veíamos el gol de Teófilo Gutiérrez, el 1 a 0, para comenzar a ampliar la ventaja del millonario, y decíamos, Central tendría que haber ganado, ¿por qué esto? Porque un párrafo aparte se merece Marcelo Barovero, el arquero del millonario que fue figura. O sea, si nosotros nos regimos que fue figura Marcelo Barovero, es porque Central llegaba, 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 pero no podía concretar. Aquí veíamos una de las opciones que tuvo también, para ampliar la ventaja, un penal que no cobró Pitana, el gran árbitro internacional, que fue partícipe de la última Copa Mundial, no lo cobró un codazo de Funes Mori, y allí el Chacho Caudet también, ex River, se quejaba y fue expulsado por este hecho. Ahí veíamos a Camilo Mallada también, tratando de quebrar el arco, y ahí veíamos el 35, con la camiseta 35 ingresaba Pablo Aymar, 35 años también, por eso mismo tiene la camiseta con ese número, y la ovación de la tarde-noche en el Monumental, después de 15 años y medio, volví a pisar el Monumental, luego de un año sin inactividad, recordemos que en febrero se operó Pablito Aymar, por una dolencia en el tobillo. Estaba afuera, ¿no él? Estaba afuera, en Malasia. En Malasia. En Malasia, estaba jugando en Malasia, en un equipo de Malasia, pero lo tuvieron que operar por esa dolencia en el tobillo. Veíamos las opciones, veíamos las intervenciones también del arquero millonario, y faltaba muy poca para terminar el partido, y Mallada, de cara en bola, como dijo Leandro, colocaba y sentenciaba el resultado, el 2 a 0, que River tiene 28 puntos, tiene un partido menos, recordemos, frente a Tigre, que se ha suspendido la última fecha, y con una sonrisa, River se llevó los 3 puntos. Bueno, muy bien.